De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tu cielo Avanzando, avanzando, avanzando en este periodo de conversión En este momento que estamos progresando cada día Así como nos gusta progresar en lo bueno En lo que yo hago, me gusta ir haciendo todas las cosas un poquito mejor que ayer Bueno, en lo espiritual también, hermano, hermano querido En lo espiritual también vamos poco a poco avanzando Vamos de poquito a más grande Vamos de poquito a mayor Y eso es lo lindo, porque ya hemos dicho Yo empiezo yendo a la escuela, al colegio chiquitito Me enseñan la A, la B, que la junto Ahora no sé cómo enseñarán, que antes la juntamos Ahora no sé, leemos, ¿no es cierto? Bueno, es matemática, conocer los números Que uno a uno, después lo sumamos Y fija, bueno, y después allá las ingenierías Bueno, en lo espiritual es lo mismo En lo espiritual vamos de a poquitito Y unos van más adelantados que otros Ya, y no cometamos el error A lo mejor tú y yo A lo mejor estamos un poquito más cerca del Señor Tenemos un poquito más de conocimiento Y no esperemos que las otras personas vayan al mismo ritmo Acuérdate que tú y yo también estuvimos en el ritmo de las otras personas También nos tuvieron paciencia Y el Señor va viendo, ¿ya? Y no quiere que tú te estanques, ¿ya? Para esperar al otro Sino que tú vayas pidiendo y ayudando al otro para que avance Y que el otro no se desespere ni quede en el camino Porque no puedo, quiero ser como él No, en esto cada uno el Señor nos conoce Y nos va liberando Y nos va pidiendo que tengamos paciencia y creamos en él Y por eso nos deja el Espíritu Santo Nos deja su palabra Y hoy día, hermano, hermano querido Otra oración Otra oración Por ahí me decían, ojalá todos los días oración Todos los días un poquito, otro día Aquí tenemos Y mira la oración de hoy día Espíritu Santo Fuente inagotable de todo lo que existe Hoy quiero darte gracias Gracias ante todo por la vida Gracias porque respiro Me muevo Siento cosas Mi cuerpo funciona Mi corazón late Hay vida Gracias porque tu amor me llega cada día Me rodeas y me envuelves con tu luz Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa Para que pueda aprender algo de cada cosa que me suceda Amén Gracias 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 porque abrí los ojitos Gracias porque puedo estar aquí oyendo Porque puedo estar viendo Que con audífono Que con anteojos Pero puedo Gracias porque he podido tenerlo Gracias, Señor Porque puedo respirar Cuando nos falta tanta gente Que se ha ido porque no ha podido respirar Y no se habían dado cuenta de que Lo maravilloso que es Entonces Demos gracias por esos detalles No ojo por las grandes cosas Claro Pero también por las cosas gracias de cada día Seamos agradecidos Y mientras más agradecidos seamos El Señor más nos va a llenar El Señor más cosas nos va a traer Exactamente Más nos va a llenar Así que A ser agradecidos Bueno Y el Espíritu Santo está con nosotros Nos ilumina Y esta palabra la vamos entendiendo Bueno Y estamos con la historia de Los apóstoles Que los tomaban presos Que nos los dejaban hablar Y que Aquí vamos siguiendo su historia Porque nos van enseñando Lo que ellos pasaron Estamos pasando a nosotros Así que nos entienden Y mira Acá en Hechos 5 Dice Los hombres que metieron en la cárcel Están en el templo Enseñando al pueblo Y el consejo dice No les prohibimos Terminantemente Enseñar en nombre de ese Y sin embargo Han llenado a Jerusalén Con sus enseñanzas Y además quieren hacernos Responsables de la muerte De ese hombre Pedro y los apóstoles Respondieron Hay que obedecer a Dios Antes que a los hombres Palabra del Señor Ese Él Se refiere al Señor ¿No es cierto? Lo estaban juzgando Lo metieron en la cárcel Y Salieron A predicar Y ellos dicen Le hemos prohibido Y ustedes Siguen hablando ¿Y qué contestan? Hay que obedecer a Dios Antes que a los hombres Esa es la enseñanza nuestra De hoy día Obedecer al Señor Antes que al hombre Que el tener No el ser Que la violencia No la paz Así que Seamos hoy día Capaces De obedecer Ese mandamiento Del amor Que el Señor nos dio Amar A todos Como yo los he amado A usted Mojo Personal Se Stone ciąguido Tiene Hoy popularity Obedecer Llor öğ Tengo Tено Querida Tengo Clar Y Boss termo Y Tengo 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 Ce El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Música Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Música 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 Música